Tiedad de ti ¡Te lo juro! Tiedad de ti El agua está lista y calientita como a ti te gusta Gracias, Benita ¿Encontraste la playera que buscabas? Sí, sí, estaba en un cajón de Ivana Benita, ¿puedo hacerte una pregunta sin que la comentes con nadie? Por supuesto ¿Tú crees que Alonso me pudo engañar con mi propia prima? Bueno, yo siempre he pensado que Ibanita ha envidiado todo lo tuyo ¿Pero por qué me lo preguntas? Me acabo de encontrar en uno de sus cajones una fotografía de Alonso Y recordé lo que un día dijo Gabriela Ivana y Alonso te están engañando ¿Qué dices? Que tu prima y tu novio se entienden a tus espaldas Niégalo Niega que Alonso y tú son amantes ¿Tienes pruebas de todas las artas de mentiras que has inventado para poner a Valentina en mi contra? ¿Y también para quitarme a Felipe? Pruebas, Gabriela Exijo pruebas Ivana le exigió a Gabriela que le diera pruebas que demostraran que Alonso y ella eran amantes Pero Gaby dijo que no las tenía Además, si eso hubiera sido cierto, ellos se habrían huido juntos Sí, es verdad Además, también recuerda que en ese tiempo Ibanita andaba saliendo con aquel hombre que atropellaron Sí, Oscar Ampudia Qué curioso que haya muerto justo cuando Ivana andaba saliendo con él No tiene nada de curioso, Ibanita, porque Alonso es el principal sospechoso de su muerte ¡Ay! ¡Válvame Dios! De la que te libraste Te ibas a casar con un asesino Bueno, bueno, ya Quita esa cara de preocupación Lo de Alonso ya pasó Además, ahora ya tienes en quién pensar Ay, si te refieres a José Miguel Te repito que no es digno de mi confianza ¡Ay! Que conste que yo no dije su nombre Ay, ¿por qué todas nuestras conversaciones tienen que terminar hablando de José Miguel Montesinos? ¿Por qué será? ¡Ah! 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 Entonces yo le envío los planos para que me haga un presupuesto Muy bien, hasta luego Gracias Todavía no entiendo para qué quieres ayudar esa loca Valentina no está loca ¿Tú cómo te explicas lo que le hizo a mi tienda? Algo le habrás hecho tú No, 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 no Yo lo único que hice fue mandarle flores a Ivana A menos que a la víboreza le moleste que yo le mande flores a su prima Tal vez No Fíjate que yo creo que el asunto no tenga que ver nada con Ivana Además, Valentina también te insultó a ti Como si tú y yo le hubiéramos ofendido en algo Bueno, después averiguamos eso Quiero comentarte que Sandra fue a verme Sí, me dijo que descubrió que le engañabas con Ivana ¿Y tú qué le dijiste? Le confesé la verdad Que Ivana nunca había sido mi novia ¿Y cómo reaccionó? Bueno, pues traté de explicarle que todo había sido una broma Pero no quiso escuchar una sola explicación Bueno Pues ya no importa, de todas maneras Lo de Ivana se acabó Lo dices en un tono que hasta parece que vas a llorar Ganas no me faltan No sé cómo, pero realmente me enamoré de ella ¿En serio? Estoy hasta las cachas por Ivana Pero ella me cortó las alas de un machetazo Me dijo que necesitaba tiempo para aclarar sus sentimientos Aunque en realidad no me dio ninguna razón concreta Tal vez Tal vez esté enamorada de otro, ¿no crees? Pues sí, sí Tal vez ¿Qué hubo, vecino? ¿Qué hubo? Hombre, supe que se te murió una vaca de las que acabas de comprar Pues luego, ¿qué pasó? No veas que no me lo siento, hombre Sí, me lo imagino Uy, ese ganado iba muy bien Iba en perfectas condiciones cuando te lo entregué ¿Qué pasó? Pues mi padre piensa que la vaca Ya sabes cómo son Se comió alguna planta venenosa Pero por supuesto no descartamos la posibilidad De que alguien la haya envenenado a propósito Válgame Dios ¿Pero quién será capaz de hacer una cosa así? Eso es lo que me gustaría saber No, se ha de ser bien difícil manejar un haciendón como el tuyo Y luego sin experiencia Yo lo que te recomendaría Es que vendieras todas tus tierras No vaya a ser que tengas un accidente peor Y acabes perdiendo todo Qué buen consejo Pero ¿qué pasó? Una vaca muerta no es motivo para que me acobarde Está bueno Como dijo el otro ¡Ay, tú! ¡Ah, tú, amor! ¡Ah, tú, amor! Yo defendía bien lo mío de quien sea De pronto llegas tú Llegando mi mundo a otra gratitud Entrégame tu luz Y hazme tu dueña Dueña de tu amor Dueña de tu abrazo Dueña de los días y las noches Para amarnos Eres lo que esperé Mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe Alma gemela De tu amor yo soy la dueña Cuando miro en mi pasado Yo no sé Cómo llegué Será que tú me estabas esperando Debe ser que el universo nos juntó Con fábulo Yo ya estaba designada a ser dueña De pronto llegas tú Llevando mi mundo a otra gratitud Entrégame tu luz Y hazme tu dueña Dueña de tu amor Dueña de tu abrazo Dueña de los días y las noches Para amarnos Eres lo que esperé Mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe Alma que vela De tu amor yo soy la dueña Alma que vela ¿Qué pasa Valentina? Por más que lo intento y lo intento De verdad no logro entenderte ¿Por qué? ¿Por qué no te das la oportunidad de amar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Música Música Aquí lo tiene Gracias Ya tengo resuelto lo de la construcción de las aulas José Miguel, lo que a mí me preocupa es ¿Cómo va a reaccionar Valentina al saber que tú te vas a hacer cargo del proyecto? ¿Otra vez con lo mismo, licenciado? Usted llévele el plan Dígale que todo está listo y que el arquitecto va a ir mañana A verla y le va a explicar personalmente todos los detalles De acuerdo, como tú digas Que Dios nos haga recompensados Yo le aseguro que en cuanto Valentina vea el proyecto Va a aceptar que yo lo lleve a cabo Eso espero Nos vemos, muchacho Cuídese, don Ernesto Gracias